Hola que tal querido emprendedor te doy la más cordial bienvenida a este video te felicito por haber llegado hasta aquí eso quiere decir que realmente te interesa saber cómo generar ingresos desde el internet única y exclusivamente utilizando tu celular y compartiendo una aplicación que está cambiando la forma de cómo los mexicanos podemos realizar nuestros pagos como nosotros los mexicanos podemos realizar transferencias y cómo podemos pagar nuestros servicios escúchalo sin pagar ni un solo peso esto realmente genial desde que yo vi esta aplicación realmente me sorprendió y es por eso que quiero compartirla contigo para que tú también te aproveches de esta oportunidad y puedas generar ingresos extras aparte de que puedas realizar tus pagos desde la comunidad de tu hogar sin necesidad de ir a un oxo sin necesidad de ir al banco o sin necesidad de ir a una tienda de autoservicio así es que presta atención voy a tratar de hacer este video lo más corto posible para que no te quite mucho el tiempo y puedas empezar a realizar tus primeros 10 mil pesos en este mes lo más pronto posible así es que comenzamos la aplicación con la que vamos a trabajar se llama bilmo esta empresa bilmo fue creada en méxico y también funciona para hacer transferencias desde eeuu a méxico y también desde méxico eeuu para poder registrar a la empresa te voy a dejar un link en la parte de abajo de este vídeo puedes estar viendo tal vez un vídeo en youtube que es mío o tal vez estás viendo este vídeo en una página que yo te compartí en una red social entonces tú vas a ver este enlace en la parte de abajo de este vídeo es mi link de referidos es mi enlace y con ese tú te vas a poder registrar y vas a utilizar el código que también te dejo en la parte de este vídeo sale lo que tienes que hacer es simple y sencillamente descargarte la aplicación en tu celular así es que yo te recomiendo realizar este proceso con tu celular descarga la aplicación de la empresa que se llama bilmo te registras con tu nombre completo y real exactamente como va a aparecer posteriormente para siempre ya en tu aplicación y vas a ingresar mi código de referido posteriormente tienes que dar de alta una tarjeta de débito o de crédito que sea real y que esté bajo tu nombre tiene que ser bajo tu nombre porque como tú registraste esta aplicación con tu nombre también la tarjeta de débito de crédito o en este caso que sea una tarjeta de nómina yo te recomiendo que no utilices saldazo no utilices guardadito y tampoco utilices bank opel porque desafortunadamente estas tarjetas de débito o de ahorro no funciona con el sistema de bilbo y es que trata de probar con una tarjeta que sea de banamex hcbc van de santander o inclusive van comer sale entonces no saldazo no guardadito y tampoco van comer perdón pan copel muy bien ahora te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer para generar tus primeros 100 pesos solamente por registrarte la empresa bilbo es con la que vamos a trabajar es una aplicación la cual nos permite realizar pagos desde la comunidad de nuestro hogar utilizando la aplicación y esto también lo pueden utilizar personas de eeuu desafortunadamente esto sólo funciona para méxico y eeuu así es que si tú tienes un familiar en méxico o en eeuu y deseas que te envíe dinero lo puede hacer con la aplicación de bilbo de manera sencilla y lo mejor de todo es que no nos va a cobrar ni un solo peso ahora los pasos para poderte registrar los encuentras aquí en esta presentación y también en la parte de abajo de este vídeo yo te voy a dejar en esta página los pasos que debes de seguir primero lo que tienes que hacer es descargar la aplicación de la empresa en tu celular registrarte con tu nombre completo e ingresar el código de referido que te vamos a otorgar y que está en la parte de abajo también te dejo un enlace para que le des clic en ese enlace y te lleve directamente a la aplicación yo te recomiendo realizar todo este proceso desde tu celular para que sea mucho más fácil y no estés navegando si lo haces desde la computadora porque de lo contrario no vas a poder instalar la aplicación entonces te recomiendo hacerlo desde tu celular sale muy bien ya una vez que registrarse tu nombre completo ingresaste el código que te dejamos en la parte de aquí abajo vas a utilizar una tarjeta de crédito de débito o en este caso de nómina yo no te recomiendo que utilice saldazo ni mucho menos guardadito ni van copel porque desafortunadamente estas tarjetas no funcionan con el sistema de la aplicación de bilmo así es que lo más recomendable es utilizar una tarjeta de hcbc santander vanamex o inclusive van comer sale entonces trata de probar con alguna de las que tú ya tienes pero que no sea saldazo ni guardadito ni mucho menos van copel después de esto lo que vas a hacer es realizar una recarga de entre 10 a 20 pesos como mínimo y esto lo puedes hacer si tú gustas a tu celular o se la puede realizar a otra persona inclusive la empresa te paga el 1.5 por ciento por cada recarga que tú realizas a cualquier otra persona que no sea que no seas tú o cualquier otro celular que no utilices tú así es que aparte de hacer la recarga tú vas a recibir 100 pesos entonces aparte de esto tú posteriormente vas a recibir tu enlace de referidos para poder generar mayores ingresos a los que ya obtuviste una vez de haberte registrado en la aplicación es todo lo que tienes que hacer realmente esto es súper sencillo de esta manera tú genera 100 pesos me vas a decir que no lo que no lo crees yo entiendo yo antes tampoco lo creía y realmente si puedes generar más de 3 mil pesos inclusive puedes generar hasta 10 mil pesos al mes con esta aplicación y esto no es un fraude y te lo digo yo porque la aplicación la empresa tiene trabajando más de dos años está desde el 2016 y ésta ha estado pagando ha estado pagando regularmente a todas las personas una vez que llegan a los mil pesos si tú juntas mil pesos en ese momento tú puedes hacer el retiro en cualquier tienda de de servicios de pago como guardadito banco inclusive en un banco tú puedes retirar los mil pesos en 24 horas así es que esto es lo que más me gustó de esta aplicación que una vez que tú generas mil pesos a partir de allí tú ya puedes retirar el dinero y no tienes que esperar demasiado tiempo lo único son 24 horas así es que sigamos adelante para que te explique cómo puedes generar estos tres mil a diez mil pesos mensuales lo mejor de todo es que esto es una oportunidad para los mexicanos así es que como te digo aprovechate porque tal vez esta aplicación no va a estar todo el tiempo disponible o tal vez si va a estar yo yo calculo que puede seguir todo este año pero debido a que de repente cambian los términos y condiciones del sistema de referidos puede ser que ya no te den 100 pesos por cada persona que se registre sino que te den 50 pesos es que toma acción mientras te están dando esta cantidad de dinero para que pronto puedas generar tus 10 mil pesos muy bien ahora una vez que tú ya está registrado lo único que tienes que hacer ahora es hacer lo mismo que yo hago compartir tu código de link de referido con tus amigos con tus familiares y con las personas que tú quieras para que ellos te puedan ayudar a generar los primeros 100 pesos y a la vez tú le regalas a ellos sin que tú pagues nada porque la empresa lo va a hacer por ti les vas a regalar 100 pesos sale esto es genial porque la empresa te paga a ti 100 pesos por haberte registrado y le paga a la persona a quien tú le recomendaste la aplicación sale entonces también le vas a dar el código para que se registre le vas a informar que tiene que registrarse con una tarjeta de débito de crédito y así mismo realizar una transacción mínima de 10 o 20 pesos ahora bien si tú no quieres hacerte una recarga puedes hacer única y exclusivamente una transferencia de un peso y eso es todo pero yo en lo personal realizo las recargas porque pues ya así ya no ya no salgo a la tienda y yo me auto hago las recargas cuando yo tengo el crédito disponible en mi tarjeta de débito vale ahora esto es realmente sencillo si se puede generar los 10 mil pesos como te digo y para eso hemos creado estos bonos sorpresas los cuales si tú decides registrarte con el enlace de referido que tenemos en la parte de abajo para que descargue la aplicación nosotros te vamos a dar acceso al área de miembros vip de genera 100 x 2 con los bonos con los cuales te vamos a ayudar a generar 3 mil a 10 mil pesos y cómo va a ser esto tú me vas a preguntar bueno aquí hemos creado ya alrededor de cuatro vídeos en el cual en el primer vídeo te vamos a mostrar el correcto registro a la empresa para que nunca pierdas una comisión para que tú también esté registrado correctamente después de ver este vídeo en la parte de abajo vas a tener acceso al primer vídeo sin costo esto es para todas las personas que quieran ser parte de nuestro equipo y vas a tener acceso en la parte de abajo del vídeo te voy a dejar otro vídeo con los pasos a seguir por eso trato de no hacer tan largo este vídeo porque en el siguiente tú vas a ver el proceso correcto de manera lenta para que tú te puedas registrar correctamente en el vídeo 2 no te lo voy a mostrar a menos que ya te haya registrado porque te voy a pedir que me envíes una captura de pantalla con donde muestre básicamente que tú ya está registrado con tu nombre correcto y que ya utilizaste o diste de alta una tarjeta de crédito y que ya y si realizaste es un vamos a decirlo así una transferencia de un peso o haberte realizado una recarga de 10 de 20 o de 100 pesos lo que tú decidas sale ya una vez que tengas esos tres pasos tú ya está registrado ya obtienes 100 pesos y yo me gano 100 pesos y lo mismo vas a poder hacer tú también con otras personas entonces me vas a mandar una captura de pantalla como la que estás viendo a continuación y allí tiene que venir tu nombre tiene que venir en este caso que ya por lo menos los cuatro últimos dígitos de tu tarjeta y que este es tu primera transacción como las capturas de imagen que estás viendo en este momento en la pantalla y en el vídeo 3 te vamos a enseñar las estrategias promocionales para promover este producto en las redes sociales y para que realmente tú no pagues a la publicidad por hacer este negocio sino al contrario mejor a ti que te pague la empresa Vilmo por llevarles cada vez más clientes y así mismo tú también generas una comisión y generas entre 10 mil y en el vídeo 4 tenemos una sorpresa para ti la cual estamos seguros que te va a gustar porque vas a aprender bastantes cosas de este vídeo y te va a ayudar bastante para que puedas alcanzar tu meta de tus primeros 10 mil pesos con la aplicación de Vilmo ahora bien yo te pido que tomes acción porque esto como te dije no lo vamos a tener todo el tiempo nosotros solamente vamos a llegar hasta lo que vienen siendo mil personas y después de allí ya no vamos a invitar a nadie más porque queremos que las demás personas que vamos a ayudar pues también generen sus ingresos ¿sale? y si no me crees aparte de lo que ya te comenté en este momento todo lo que ya te expliqué tú mismo puedes cerciorarte viendo vídeos en YouTube en cualquier canal tú puedes inclusive ponerle en YouTube de manera general ganar dinero con Vilmo y vas a ver una serie de vídeos con testimonios de personas que inclusive han ganado entre 3 mil 500 pesos en una sola noche otros han llegado a ser 5 mil pesos en menos de dos semanas porque ya tienen a esas personas y realmente esto es sencillo tú no pagas nada entonces lo único que tienes que hacer es compartir la aplicación dar de alta tu registrarte dar de alta una tarjeta de crédito para hacer tu primer registro tu primera transferencia y ya posteriormente ya obtienes tus primeros 100 pesos y empezar a compartir la información la aplicación para que otras personas se beneficien ahora bien esto es todo lo que te quería comentar no te quiero quitar más el tiempo si estás interesado realmente en generar 10 mil pesos por lo menos al mes que yo estoy seguro que esto no te va a caer para nada mal porque inclusive te puede ayudar a pagar ya sea una renta de un departamento te puede ayudar a pagar la factura de tu carro te puede ayudar a pagar tal vez no sé tal vez te puede ayudar a pagar algo que tú ya estás realizando de manera mensual un pago atrasado te puede servir para mucho así es que no te limites realmente yo te invito a que continúes con este proyecto y que seas parte de nuestro equipo en la parte de abajo te voy a dejar el whatsapp para que ahí nos agregues o te agregues y cualquier pregunta que tengas yo te la pueda responder lo más pronto posible me despido de ti y no me queda más que decirte que tomes acción ahora mismo y nos vemos en el siguiente video